Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con ratones pequeños corriendo. Comencemos. Soñar con ratones pequeños corriendo puede tener varios significados. Inquietud y nerviosismo. Los ratones pequeños corriendo en un sueño pueden reflejar la sensación de inquietud y nerviosismo que el soñador experimenta en su vida. Estos animales suelen asociarse con la intranquilidad y la ansiedad, por lo que verlos correr puede simbolizar preocupaciones subyacentes o situaciones estresantes que el soñador está enfrentando actualmente. Sentimiento de vulnerabilidad. Los ratones son criaturas pequeñas y frágiles que a menudo se relacionan con la vulnerabilidad. Soñar con ratones pequeños corriendo puede indicar que el soñador se siente vulnerable o indefenso en ciertas áreas de su vida. Esta imagen puede ser un reflejo de la percepción del soñador sobre su propia fragilidad o su incapacidad para enfrentar ciertos desafíos. Problemas ocultos o preocupaciones subyacentes. Los ratones suelen moverse en la oscuridad y esconderse en rincones, lo que sugiere la presencia de problemas ocultos o preocupaciones subyacentes. Soñar con ratones pequeños corriendo podría señalar la existencia de problemas no resueltos o situaciones difíciles que el soñador está evitando o ignorando consciente o inconscientemente. Sentimientos de inferioridad o desconfianza. Los ratones también pueden representar sentimientos de inferioridad o desconfianza en uno mismo. Soñar con ratones pequeños corriendo puede indicar que el soñador se percibe a sí mismo como débil o inseguro en ciertos aspectos de su vida. Esta imagen puede ser un reflejo de la falta de confianza del soñador en sus propias habilidades o capacidades. Necesidad de confrontar miedos o preocupaciones. Ver ratones pequeños corriendo en un sueño puede ser una invitación a confrontar miedos o preocupaciones que el soñador ha estado evitando. Esta imagen puede ser un recordatorio para el soñador de que es importante enfrentar los problemas de frente en lugar de ignorarlos o suprimirlos. Al abordar estas preocupaciones, el soñador puede encontrar una sensación de alivio y liberación emocional. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Suscríbete al canal!